¡Hola amigos y amigas! ¡Feliz otoño! ¡Guau! ¡Qué año más extraño, ¿verdad? El tiempo va muy lento, pero volando a la vez. Ya ha pasado Halloween. En nada será Día de Acción de Gracias. Y enseguida llegan Navidad y Nochevieja y le damos la bienvenida al año 2021. Ya habrá pasado un año más. ¿Y tú qué? ¿Habrás conseguido todas tus metas de este año? Bueno, algunas cosas sí que se han complicado. Pero aprender o mejorar tus habilidades en otro idioma, no. Todavía estás a tiempo. Imagínate esto. Es el verano de 2021 o 2022 y estás en una playa en algún país tropical tomando el sol y te pides una bebida súper rica en español. Suena muy bien, ¿verdad? Pues no pierdas más tiempo. Apúntate a hacer clases virtuales conmigo. Trabajemos juntos para mejorar tu español y prepararte para ese viajecito. Y bueno, tal vez no te interese ir a esa playa, a ninguna playa, pero sí que quieres aprobar tus clases de español este semestre. Yo aquí estoy para eso también. Venga, yo te ayudo. Visita mi sitio web para más información y para ponerte en contacto conmigo. Yo te espero con alegría. Un besito y cuídate. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Sobre mi sitio web para más información y para más información. ¡Vamos a la próxima! Gracias.